Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Dijo Jesús cierto día predicando en Galilea Yo soy el pan que da vida anunciado en los profetas Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Es voluntad de mi Padre que quien come de esta cena Ha de vivir para siempre para que ya nunca muera Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Dijo Jesús cierto día predicando en Galilea Yo soy el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Es voluntad de mi Padre que quien come de esta cena Ha de vivir para siempre para que ya nunca muera Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán Señor, Tú eres el pan que nos da la vida y te irán ¡Gracias!